El procedimiento de contratación que se sigue entre diferentes contratos se ha aprobado hoy el paso intermedio que es la clasificación de ofertas para la prestación del servicio de telefonía móvil primario y móvil para el Ayuntamiento de Ciudad Real. El presupuesto de este contrato es de 26.811,60 euros anuales más el IVA por un contrato de dos años con una posible prórroga de otros dos. Tenemos hecha la clasificación que es el paso intermedio, ha abierto los sobres en mesa de contratación la semana pasada. En primer lugar se ha llegado la empresa Orans, el segundo Bonafont, el tercero Telefónica que son las tres que han presentado oferta para este pliego y ahora se le requiere ahora que presente toda la documentación en el trato de 10 días para que se formalice o no el contrato que tendrá que ser aprobado en junta del ordenador local. En cuanto a las ordenanzas municipales, las sanciones que ha habido de las diferentes ordenanzas, en la ordenanza municipal de limpieza ha habido ocho excedientes sancionadores, en la ordenanza municipal de espectáculos públicos 3, en la ordenanza municipal de ruidos 3, en la ordenanza municipal de convivencia y ocio 3, en la ordenanza municipal de venta ambulante 2, en la ordenanza municipal de tenencia de animales 3 y en la ordenanza municipal de terrazas 1. Repito porque ya me está diciendo Chema que es muy rápido. En la ordenanza municipal de limpieza 8, espectáculos públicos 3, ruidos 3, convivencia y ocio 3, venta ambulante 2, tenencia de animales 3 y terrazas 1. También hoy se han aprobado un número de expedientes de licencias, del servicio de licencias, un total de 18 expedientes de licencias, por destacar a algunos, pues, la instalación de una lavandería, por ejemplo, obras de reparación en diferentes edificios, también obras de reparación de pavimentación, legalización de diferentes adaptaciones de locales, bueno, pues, también se trabaja en el servicio de licencias y se han aprobado un total de 18, bueno, de diferentes ámbitos. También ha habido de construcción de cuatro viviendas unifamiliares, el movimiento en la ciudad es importante. Esta ha sido la Junta de Gobierno Local, hoy un poquito más reducida también por las fechas, pero me gustaría también, y por eso es porque tengo más prisa, estamos ahora con la Semana de la Infancia, tenemos la Carrera del Agua en el Polideportivo hasta mismo ahora, a las 11, donde, bueno, es un evento familiar, donde niños y niñas, hasta padres, familiares, madres están ahora mismo corriendo a favor de UNICEF, con la colaboración y el apoyo de Acuona, y también del Club ARA 14, que nos apoyan en este evento. Ha comenzado hoy también diversas semanas santas, actividades de conciliación familiar para, bueno, esta semana que los escolares no tienen clase. Hay actividades esta tarde dentro del encuentro de pasiones de la programación de turismo, CATAS también, y seguimos con la programación de Semana Santa del Ayuntamiento, pero también con el apoyo, por supuesto, a la Semana Santa, que, como veis, se traduce, creo que tenemos aquí muy cerca, como está la Plaza Mayor, con todos los palcos, toda la reglamentación, la iluminación, dos apuntes breves, este fin de semana ha sido un fin de semana tranquilo, solamente tres incidencias muy leves accedidas por protección civil. Hemos hecho algunos arreglos de última hora, como se reflejó en las noticias, un foco parpadeaba de la catedral, no era nada preocupante, ninguna cornisa, nada se caía, simplemente era un foco que desde el cabildo nos llevaba reclamando muchísimo tiempo que se arreglara esa iluminación ornamental. Tuvimos que contratar una grúa que se le base hasta esa altura, y se arregló el foco que parpadeaba, y bueno, luego, como veis, como ha estado todo durante toda la semana, tanto limpieza, parques jardines, con mantenimiento, adecentando también la verdad, pintando las columnas de la Plaza Mayor, bueno, un poco ese trabajo para que este fin de semana, a pesar del viernes, que por la lluvia no pudo salir la dolorosa, luego se ha desarrollado todas las estaciones de penitencia, y todas las estaciones han podido procesionar de manera totalmente tranquila. Así que, seguir esperando el buen tiempo para que todos puedan disfrutar de esta semana de reclada Interestudístico Nacional. ¿Y si tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿O no lo podemos?